Buenas, buenas, buenas. La siguiente mutación es Guerra Urbana, Urban Warfare, así que vamos a ver cómo nos va. Tengo fe, porque Nova es Nova, y Nova es experta en este mapa. Sin embargo, las mutaciones son un poquito... Hacen combinación, mucha combinación. No buscan minas, son minas enterradas en todo el mapa. Son invisibles, obviamente, no puedo verlas, pero Nova tiene detección. Entonces tengo ahí una ligera ventaja. ¿Qué más tenemos? Tenemos sobrecarga de fotones. Eso quiere decir que cada vez que yo ataque a una estructura, la estructura se va a prender, digamos. Se va a prender, y eso va a evitar que yo pueda destruirlo rápido, porque me va a atacar, o sea, automáticamente va a disparar. Eso es un punto en contra para mí. Porque voy a ser un poquito débil ante tanto daño, ¿no? Pero como voy a jugar con Nova, y Nova es invisible, entonces no va a haber tanto problema. Y la tercera mutación es avanzamos invisibles, en la cual los enemigos son invisibles permanentemente, entonces no se los puede ver. Estoy un poquito lento con esta mutación, con esta mejora. Vamos a ver, en este mapa siempre la primera oleada viene muy rápido, entonces hay un tema ahí de poder tener todo listo para la primera oleada, ¿no? Cuesta 600. Creo que si cancelo esto, creo que llevo. Ah, ya no lo pude cancelar. Va a recibir un poco de daño mi bahía de ingeniería. Pero bueno, sí, es normal, es daño mínimo, ¿no? Que va a sufrir. Las unidades. Vamos a, un ratito vamos a aguantar acá, hasta que Nova salga. Ahí te sale Nova. Ahí te sale Nova. Nova sale, no hay problema. Ya, no hay problema. Puedo haber recibido el daño de la bahía, pero la verdad no me gusta reparar, así que... Mejor que salga Nova. Ahora, vuelve a hacerlo. No hay suficiente. Y bueno, así está en la primera oleada. Ah, me olvidé de las minas. Dios. Bueno, perdí a los primeros obreros. Pero no el game. Está plagado de minas aquí. Sí, está plagado de minas. Creo que puedo atacar aquí un poquito, así. Y destruir... Esta última. La cuatro. Esta es la cinco. Esta es la cuatro. Y vamos a mejorar un poco el daño de este... La protección en estructuras. Yo me hubiera expandido hace rato. Si no fuera porque hice un blooper pequeño aquí. Todo calculado. Tómalo. 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 Y más. Tómala. Y más. Tómalo. 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 Yo creo que la nueva es la mejor opción, me parece. No quiero gastar en... Unidades. Liberadores, sí, sí puedo. Así que... Que se detengan ahí los liberadores mientras tanto. Que se detengan los liberadores. Está. El gas en Nova es fundamental. Es lo que Nova más usa, el gas. Me gusta ver a qué minas. Hay que se entretengan un ratito. Limpiar porque puede ser que no necesite el apoyo de mis unidades. Mientras haya minas, no va a poder hacer nada. Oiga, mucho, mucho, mucho. Vamos, aguanta, Novita. Casi, casi. Fue mucho daño. Esa es una mierda de un dispositivo de sanidad. Ya vamos a tener estos tres, porque... Si o si voy a tener que usar estos. En defensa, al menos. Aquí puedo evitarme... Puedo ir destruyendo esto. Están los tres, ¿no? Solo tienes que hacer lo mismo con el resto de ellos. No restos para los justos. Parece que tenemos otro set de chardos de void que lidiar con. Nova aquí. Digo de nuevo. Añadizado. Executivo. Vamos a hacer aquí un nuclear. Solo porque puedo. Nuclear warhead armado y listo. Nova aquí. ¿Cómo podemos ayudarnos? Claro. Upgradado y listo para uso. Confirmar esa última. Llegado. Es que esta mutación es muy fácil con Nova. Solamente necesitas jugar con liberadores, nada más. Nada más. Eso es todo. Bueno, también quiero el bonus, así que... No, no. Uninevitable outcome. Confirm that last. Ah. Uh, wait. Nova here. Stay. Hostile sighted inbound on our base. I'm rey. Just kiss. Ay, al. Submit. Confirm that last. Got it. Upgrade complete. Nova here. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Ya esta Es simple Yo quería llevarme los bonos Gracias, necesito el apoyo de mis amigos Goliaths Uy, ¿tanto daño así? Demasiado daño El daño fue muy fuerte Igual me lo voy a llevar Muerto Debí construir otro arsenal me parece ¿Puedo meterme por aquí? Creo que puedo meterme Sí, sí puedo meterme Estoy especialista en infiltración No necesito matar todas las unidades Solo las necesarias, nada más Aquí sí, obviamente Es un nuclear por arriba Para limpiar toda la zona A esa altura está bien Está bien Otro bomba por aquí Y mientras están en esta zona Recubierto Recubierto Todo esto Eh, 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 no amiguito No, 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 no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Que no te echan nada No, 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 no Tranquilo No, no, no No, no No, no 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 Uy Tengo tiempo para jugar defensa Nova aquí Otro golpe ha sido destruido El objetivo eliminado Lo haré hacer ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes aquí? Tienes aquí Bueno, nos vamos Ah, la última ¿Qué viene a hacer esta? Ya, vámonos de regreso Vamos Homestretch, Comandos Otro grupo de Shards Vamos Los piratas están tratando de nuevo Vamos a poner la ley Comandos Vamos El único problema es que no he limpiado esta zona Y no sé si habrán Si habrán Minas Creo que no hay minas No hay minas Ah, hay minas No Vámonos 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 Nunca me gusta Nunca me gusta dejar los buenos libres No hay minas No hay minas No hay minas No hay minas Ahí está Un 3 Está todo Como vienen a atacarme por aquí Creo que voy a tenerlo listo acá Y listo Y para proteger mis unidades Aquí Ya ves Vienen ahí Una limpieza aquí profunda ¿No vienen? Mira que inteligentes Para eso Bueno, parece que vieron mis intenciones ahí Vas a meternos para arriba Ya no necesito defender creo Ay no, sí parece que sí todavía Ya, ahí nomás tranquilos I'll make it happen Opening fire Got it Acknowledged On the move Executing Sabotage in progress I see your reputations are well earned These void shards are dropping like flies Hardly a challenge Contact this Attention Nova here Three Say again Yes sir Confirm that last Made something liberated Status report Nova here Three Three Say again Looks like you've nixed another void shard, Commanders I'm impressed Another job, well done Three Over here Energy's too low Say again Three Of course Status report Activating defended thrust Y listo señores Una mutación muy fácil arriba Demasiado fácil Fognova al menos Easy 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 Gracias.